Chiquilla Y ya me siento ilusionado Porque me brindas amor Vivo un sueño dorado Y ya dime que me ha pasado Pienso día y noche en ti Tal vez estaré soñando Y no sé lo que será Pero te quiero decir Que me tienes hechizado Ya no puedo estar sin ti Enamorado estoy Enamorado de ti Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Enamorado estoy Enamorado de ti Esperando este momento En que llegarás a mi Llegué ya Me siento desesperado Cuando no estás junto a mí Quiero correr a tu lado Y ya no sé lo que será Pero te voy a decir Que me tienes hechizado Que me tienes hechizado Ya no puedo estar sin ti Enamorado estoy Enamorado de ti Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Desde que te conocí Enamorado estoy Enamorado estoy Enamorado de ti Esperando este momento Esperando este momento En que llegarás a mi Te veo bailar Con tantos a la vez Y es normal Y es normal Lo tengo que aceptar Pero este amor Que yo siento por ti Me pone al otro lado De las lógicas Y es que yo quiero ser Tu única opción Tu única luz Tu centro de atracción Yo quiero ser Tu tanto por vivir Yo quiero ser El único en ti El único en tu mente El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Y en tu calendario El único que puede amarte Te de amor El único hombre que te hace El único hombre a que llames Amor La clave de tu pensamiento La torre de tu lanzamiento Tu única debilidad Por eso estoy lejos de los demás Mirándote con ojos de mariquí Celos quizás o exceso de amor O afán de ser el único en ti El único en tu mente El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Y en tu calendario El único que puede hablarte de amor El único hombre que te ame El único hombre a quien llames amor La clave de tu pensamiento La torre de tu lanzamiento Tu única debilidad Tu recuerdo llegó hacia mí esa noche Y tu pelo quise tocar en esa noche Y tu voz que se fue perdiendo en el tiempo Y la noche Y dormido me fui quedando esa noche Y soñé que no estabas aquí Como loco Como loco gritaba tu nombre Reía y lloraba así Y me fui a perder por ahí 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 Pero el tiempo que no detiene Cama a su marcha Algo así como recortar Lo que pasa El vivir siempre de ilusiones Y esperanzas Pero el humo Como en los sueños Se vuelve nada Y soñé Que no estabas aquí Como loco Gritaba tu nombre Reía y lloraba así Y me fui A perder por aquí Con el humo de un cigarrillo Quería olvidarte así Con el humo de un cigarrillo Con el humo de un cigarrillo Eres tan mala Como todas las mujeres Pues siempre ignoran El valor de un gran cariño Porque no tienen Corazón ni voluntad Te quiero tanto Que sin ti no puedo más Pero eres mala Y no puedes comprender Que siempre ha sido La razón de mi sufrir Pero eres mala Pero eres mala Y linda Como una flor Eres tan linda Ya no me hagas más sufrir Necesito tus besos Me hace falta tu amor Sin ti soy como un niño Sin tu amor moriré Necesito tus besos Me hace falta tu amor Sin ti soy como un niño Sin tu amor moriré Pero eres mala Y linda Como una flor Eres tan linda Ya no me hagas más sufrir Necesito tus besos Me hace falta tu amor Sin ti soy como un niño Sin tu amor moriré Necesito tus besos Me hace falta tu amor Sin ti soy como un niño Sin tu amor moriré Sin tu amor moriré Sin tu amor moriré Sin tu amor moriré Me gusta cantar canciones cerca de ti Me gusta bailar canciones cerca de ti Ojos color manzana me robaste el alma Me denes todavía una tarde, un desayuno juntos Vámonos de vacaciones por la ciudad Quiero sentirte de nuevo en mis cinco sentidos Llueve igual que aquella noche en que fuiste mía Llueve igual que la mañana en que dijiste adiós Ojos color manzana me robaste el alma Ojos color manzana me perdí por ti No quiero presionar mi vida si vives lejana No quiero tu fotografía como cruel recuerdo Porque me moriría de tristeza sin ti Porque me moriría de tristeza sin ti Ojos color manzana me robaste el alma Ojos color manzana me robaste el alma Ojos color manzana me perdí por ti No quiero presionar mi vida si vives lejana No quiero tu fotografía como cruel recuerdo Porque me moriría de tristeza sin ti 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 Ojos color manzana me robaste el alma Ojos color manzana me robaste el alma ¿Qué hora es? Preguntas asustada ¿Qué hora es? Y en la pequeña luz quisiera ver Que el tiempo ha transcurrido casi nada ¿Qué hora es? Lo cierto es que mejor hay que correr Ha vuelto a sucedernos otra vez Igual que en otros fines de semana ¿Qué hora es? Las calles atestadas otra vez Y trato de calmarte aunque lo sé Muy poco lograré con mis palabras Ya basta de andar siempre a la prisa Corazón, tenemos que afrontar la situación De alguna u otra forma Pero basta Quédate Mañana enfrentaremos lo que deba ser Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Y entonces ya veremos Que hora es Ya basta De andar de andar siempre a la prisa Corazón, tenemos que afrontar la situación De alguna u otra forma Pero basta Pero basta Quédate Quédate Mañana enfrentaremos lo que deba ser Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Y entonces ya veremos Que hora es Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer ¡Suscríbete! Y asistir Marquemos nuestro rumbo, nuevo amanecer Quizás mi alma fue la culpa por no haberte comprendido tu amor Por lo tanto quiero que me fijas en dónde estás Dime dónde estás amor, que te necesito amor Dime dónde estás amor, te extraño mucho Dime dónde estás amor, que te necesito amor Dime dónde estás amor, te quiero tanto Amor mío, si algún día te acuerdas de mí Piensa que te quiero mucho y que te extraño tanto Y solo quiero pedirte que me perdones por todo el daño que te hice Quizás mi alma fue la culpa por no haberte comprendido tu amor Por lo tanto quiero que me digas en dónde estás Dime dónde estás amor, que te necesito amor Dime dónde estás amor, te quiero tanto Por el camino que llegaste Puedes irte De mí no esperes nada, ya tú ya no existes La noche en qué dijiste adiós fue para siempre Juraste pronto un día volver y no volviste No, no puedo ya quererte No, no puedo ya quererte Si tú cambiaste mi suerte No soy yo quien lo decide Es mi pobre corazón Prefiero Prefiero seguir así Como buenos amigos A pesar de tu olvido Llegaste No, no puedo ya No, no puedo ya No, no puedo ya No, no puedo ya Ya nada Ya nada se pudo hacer Y lo nuestro Terminó No, no puedo ya Si aquí dentro Si aquí dentro Muy dentro Te llevo Yo te quiero Ahora estoy Ahora estoy Triste solo y pensativo Recordando lo mejor Que vivimos Que vivimos Tú y yo Ahora estoy Triste solo Triste solo y pensativo Recordando lo mejor Recordando lo mejor Que vivimos Tú y yo Pero tú sabes mi amor Tú lo sabes Que aún yo te quiero Pero un adiós es mejor Si aquí te ugro Muy dentro Muy dentro Te llevo Pero tú sabes mi amor Tú lo sabes Que aún yo te quiero Pero un adiós es mejor Si aquí dentro Muy dentro Te llevo Yo te quiero Adiós amor Música ¿Qué piensas hacer? Ven ¿Vas a quererme o no? Mi amor Como si Como si ya no sé Que excusa Ponerle a mi corazón ¿Qué piensas hacer? Temer Jugar al rato Y al ratón No me hagas sufrir Yo puse en ti Toda mi ilusión Música ¿Qué piensas hacer? Con este tonto Que te ama Que se muere Si no te amas Que aprendió a llorar Por ti ¿Qué piensas hacer? Con mi amor Que te reclama Quiereme Quiereme Con muchas ganas No te vas a arrepentir Música Música Te voy a hacer muy feliz Tienes un nombre a tus pies A lo que llegué De tanto quererte a ti mujer ¿Qué piensas hacer de mí? Jugar al gato y al ratón No me hagas sufrir No me hagas sufrir Yo puse en ti Toda mi ilusión Música ¿Qué piensas hacer? Con este tonto Que te ama Que se muere Si no te amas Que aprendió a llorar Por ti ¿Qué piensas hacer? Con mi amor Que te reclama Que te reclama Quiereme Con muchas ganas No te vas a arrepentir ¿Qué piensas hacer? Con este tonto Que te ama Música ¿Qué piensas hacer? Con mi amor Que te reclama Música Si ya te quieres ir Mi amor Mi amor Mi amor No te detengo Sé que voy a sufrir Pero resistiré Música No me puedes mentir Cuando tu vacío vengo Música No me voy a morir Pero te extrañaré Música Ahora comprendo bien Que nunca me quisiste Música Solo yo tuve amor A nombre de los dos El que te quiso Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Ni que dudarlo La que no supo querer Ha sido tú Sin remediarlo El que te quiso Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Dios este es mi hijo La que se marchara es tú Con otro amor Con otro amigo Música